La protección por el VIH es una enfermedad que se puede tratar pero no curar y por eso cualquier avance en ámbitos de curación es un gran progreso. Hasta ahora con intervenciones médicas solo se han conseguido curar dos personas, al paciente de Berlín en el año 2009 y luego en el año 2019 se anunció la curación del paciente de Londres. Y ahora anunciamos un tercer caso que es el paciente de Dusseldorf. Es un caso que también se integra en el equipo iSystem y donde hemos hecho un trasplante hematológico con células madre de un donante que tiene una mutación especial que impide que el virus penetre en las células. Esto hace que se reconstituya un nuevo sistema inmunitario y esto hace que el virus no pueda penetrar en las células porque le falta precisamente una puerta de entrada, una proteína que es esencial para que penetre dentro de la célula el virus. De esta manera se consigue al mismo tiempo curar por una parte en este caso una leucemia como enfermedad hematológica de base pero también la infección por VIH que sufría esta persona. Vemos virus pero vemos trocitos de virus fósiles que no van a tener en sí mismo un perjuicio futuro. Entonces los virus que detectamos no tienen capacidad para replicar y por otra parte hacemos otra cosa que es una prueba indirecta y es que la forma de detectar también si un virus está presente es mirar al sistema inmunitario y preguntarnos, ¿nuestro sistema inmunitario está reconociendo que hay un virus en el organismo? Y para eso miramos dos cosas muy específicas, son anticuerpos específicos contra ese virus, en este caso el VIH, o células inmunitario que luchan contra los virus y en los dos casos lo que vemos es que a través de los 10 años, a lo largo de los 10 años del trasplante, lo que ha ido ocurriendo es una desaparición progresiva de este tipo de células o de anticuerpos que detectan específicamente el virus, lo que nos lleva a pensar que no lo detectan porque el virus no está replicando, no ha replicado durante todo este tiempo en el organismo de esta persona. Las tres personas efectivamente que se han curado el VIH son personas que sufrían una enfermedad hematológica de base, leucemia o linfomas y que además eran portadores del virus del VIH. Una intervención médica de altísimo riesgo que solo está reservada para aquellos casos que no haya ninguna otra opción desde el punto de vista hematológico y es una intervención que llevan a cabo los hematólogos con muchísimo cuidado. Gracias por ver el video.